qué onda muchachos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal espero que se encuentren super muchachos pues ahorita vamos a aprender a cómo utilizar la compuerta lógica en otra esta compuerta lógica se representa con el código 7404 pero a continuación vamos a ver más y cómo se ha comenzado bueno pues mucho esta compuerta lógica la not pues básicamente como les decía al inicio se identifica con el 7404 en este caso esta compuerta sólo tiene una entrada y una salida es como un inversor está actúa como un inversor o sea que si le enviamos un 1 nos va a dar un 0 si le enviamos un 0 nos va a dar un 1 como pueden ver acá en el diagrama pues esta compuerta lógica pues aquí tiene una entrada la primera es entrada y directamente la que le sigue es una salida y la que le sigue es una entrada salida y así prácticamente en esta compuerta lógica tenemos 6 no lo podemos utilizar vamos a ver la parte práctica y pueden ver ya tengo aquí ya la tengo y cómo vamos a utilizar los botones aquí para estos botones vamos a utilizar la configuración full up porque la configuración full up me estarán preguntando porque así vemos de primero un estado de apagado de led vamos a conectar aquí la primera salida bueno la primera entrada y cómo se arma esta configuración esta configuración es igual a la punta la única diferencia es de que la resistencia va a ir conectada primero al positivo y esta parte que tenemos acá va a ir conectada directamente al negativo esta es la única diferencia porque de ahí el armado sigue siendo el mismo como pueden ver acá como pueden ver pues acá el armado sigue siendo el mismo vamos a obtener la parte positiva de esto vamos a conectarse la y tenemos la parte positiva como les digo sigue actuando de la misma manera que una comporta que las demás comporta lógica lo que cambia pues es prácticamente como están distribuidas sus entradas y salidas pero la parte de los negativos y los positivos sigue siendo de la misma manera vamos a conectar aquí el negativo vamos a conectar aquí el negativo listo negativo de la compuerta vamos a conectar la salida vamos a agarrar esto para la salida aquí tenemos la salida y vamos a agarrar pues el LED amarillo vamos a agarrar este LED amarillo vamos a conectarle y recuerden que la resistencia de 2.2 perdón de 1K va conectada a la parte negativa y vamos a conectar la parte negativa hacia el negativo del LED vamos a alimentar el circuito vamos a alimentar el circuito en cuenta el LED está apagado si yo presiono el botón el va a encender porque porque le está enviando un 0 y el 0 en que lo convierte en un 1 entonces quiere decir que lo va a convertir en un estado activo como puedo probar yo como puedo probar yo sin dado caso como puedo probar yo sin dado caso los pull-up los pull-down están funcionando de manera correcto vamos a hacer esa prenda vamos a poner esto para acá vamos a desconectar el circuito y voy a quitar aquí el LED voy a quitar la compuerta lógica porque no nos va a servir voy a pasar aquí con sus otras compañeras pueden ver que aquí tengo otra protoboard pues aquí voy a ir con sus otras compañeras vamos a explicar lo que no nos sirva como puedo verificar yo que pues estas compuertas, estas salidas están bien hay una manera fácil y sencilla y en este video la vamos a prender y esto y pues aquí tengo un pull-up aquí tengo el pull-up recuerden que el pull-up la resistencia va a conectar al positivo y pues la alimentación al negativo vamos a conectar un pull-up un pull-down lo mismo vamos a conectar al positivo y negativo perdemos por acá vamos a agarrar aquí esto nuestro pulsador ahí lo tenemos conectado vamos a agarrar un cable para alimentarlo al positivo y listo al positivo y listo ya lo tenemos vamos a conectar esto para esto si nos van a servir estos jumpers los normales entonces aquí pueden ver ya que tengo los dos circuitos armados como saben que uno es pull-up y otro es pull-down por la posición de las resistencias y la posición de las alimentaciones vamos a conectar aquí la primera salida y aquí la segunda vamos a utilizar para este para esta prueba vamos a utilizar para esta prueba voy a alimentarla vamos a utilizar un multimetro en este caso pues utilizo el de la marca Radioshack es el que más me funciona vamos a subir un poco acá es el que me ha funcionado durante el tiempo que pues he estado haciendo circuitos electrónicos ahí pueden ver entonces voy a colocar el multimetro en esta configuración en esta segunda configuración entonces en dado caso suponiendo que nos pasó la desgracia de quemar una coperta lógica porque crean pasa he visto varias copertas lógicas quemadas entonces lo que debemos de hacer es agarrar este negativo colocarlo en alguna parte que nos ofrezca negativo y en la otra pata del potenciómex perdón de aquí del multimetro conectarla a la parte positiva en este caso si yo vengo y toco aquí van a ver que no nos esta devolviendo no creo que si aquí debería de darnos al ahí esta ve ya pueden ver que tenemos 6.35 voltios entonces quiere decir que esta funcionando bien porque nos esta devolviendo voy a hacer lo mismo con esta parte que va a ser el pulldown entonces ahorita cuando yo lo conecte al negativo tiene que dar aproximadamente 0 y nos dio 0 milivoltios si yo presiono el botón miren como subió a 6.16 voltios 17 en este caso quiere decir que nuestro pulldown esta funcionando bien esto ha sido todo por el video muchachos espero que les haya sido útil espero que les sirva y pues nos vemos en el próximo video en el próximo video vamos a ver pues con puertas lógicas especiales así que gracias por su apoyo ahora